Yo soy Anneli y hoy les traigo las lunas de la semana. El fin de semana lo iniciamos con la luna nueva en escorpio. Esta luna es una de las lunas emocionalmente más fuerte del año, además porque en su fase creciente nos invita a cerrar ciclos que fueron profundamente transformadores en lo pasional y en la agudeza sentimental. Ya para iniciar el mes de noviembre, el martes, el miércoles y el jueves la luna va a estar transitando en el signo de Sagitario. Desde el signo de Sagitario esta luna nos invita a afianzar nuestras convicciones morales y nuestro sistema de creencia que le dan dirección a nuestra vida. Ya para el viernes la luna va a entrar en el signo de Capricornio. Desde el signo de Capricornio nos llama a buscar la aprobación de otras personas para ascender en el estatus social. Como las lunas nuevas son aceleradores karmáticos, les voy a traer en qué área de su vida esta luna les invita a cerrar ciclos emocionales y profundos. Para el signo de Aries debe cerrar ciclo con respecto a la sexualidad y a las deudas. Para el signo de Tauro debe cerrar ciclos con respecto a las parejas donde hay firmas de por medio ya sean matrimonios o socios comerciales. Para Géminis debe cerrar ciclo en tu casa número 6 que es la casa de la rutina, el gimnasio y la salud. Para el signo de Cáncer debe cerrar ciclos con respecto a los hijos, los hobbies, el tiempo libre, inclusive relaciones amorosas donde no hay compromiso como son los noviazgos. Para el signo de Leo debe cerrar ciclos en el núcleo familiar inmediato, en el hogar, inclusive en la patria. Para el signo de Virgo debe cerrar ciclos con respecto a los hermanos y a la forma en que te comunicas incluyendo la escrita. Para el signo de Libra debe cerrar ciclos con respecto a tu autoestima y el dinero que consigues a través de tu esfuerzo personal. Para el signo de Escorpio va a afectar la imagen, esa primera carta de presentación que todos perciben, tu aspecto físico. Para el signo de Sagitario va a caer en una de las casas más fuertes que es la casa del karma y la casa del inconsciente. Es posible incluso que debas resolver asuntos del pasado que dejaste desatendido. Para el signo de Capricornio va a caer en la casa de los grupos sociales, de las metas y de los deseos. Para el signo de Acuario va a caer en la casa de la profesión, la carrera y la imagen pública. Toda aquella imagen de las personas con las que no te conocen, no te tratan, pero es una imagen que te conocen posiblemente a través de tu trabajo, a través de tu profesión. Para el signo de Pisces cae en la casa número 9 que es la casa del extranjero, de los estudios superiores, de tus sistemas de creencias y de tus filosofías de vida. Estas fueron las lunas de la semana, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima